Fin de espacio promocional. El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter respecto al triunfo de Lenín Moreno. Veamos lo que dijo el primer mandatario en la siguiente nota. A través de su cuenta personal de Twitter, el presidente Rafael Correa celebró el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass en los comicios de este 2 de abril. El primer mandatario escribió, Feliz semana a todos, con el 99,32% de juntas escrutadas, Lenín 51,16%, Lazo 48,84%. La patria grande está de fiesta por la victoria popular en Ecuador. Gracias, pueblo ecuatoriano. Dejo la patria en puerto seguro y en las mejores manos, las de Lenín y Jorge. A eso añadió, lo bueno, la organización de las elecciones. Felicitaciones, felicitaciones al CNE y la participación ciudadana. Lo malo, el fraude moral de Sedatos, pagada por Libercosta, relacionada al Banco de Guayaquil y la ONG Participación Ciudadana, financiada por la USAID, Banco Mundial, NED y la banca, incluyendo el Banco de Guayaquil. Sedatos con un error de más de 8 puntos en su exit poll, imposible. Participación Ciudadana, mintiendo con un empate técnico por diferencia de 0,6%, cuando Lenín tenía 1,6% y cuando ya se habían escrutado el 94% de los votos, que confirmaban una diferencia de más de 2%. Lo feo, los malos perdedores y la violencia de los de luto, ahora de blanco, que en su arrogancia, por la fuerza quieren lograr lo que no obtienen en las urnas. Nosotros a continuar con la revolución de la alegría y a gobernar para todos. Hoy el cambio de guardia fue una fiesta popular. La alegría es inmensa. Hemos vencido nuevamente a una de las fortunas más grandes del Ecuador. Pudimos derrotar al viejo país unido contra nosotros. Sus millones, su partidocracia, su prensa, sus cámaras, sus deshonestos periodistas y dirigentes empresariales, sus representantes del pasado, sus encuestadoras, sus ONGs, etc. Estas elecciones marcan un hito en el ciclo de América Latina. Los ecuatorianos votaron por un modelo de desarrollo social en educación, salud, inclusión, en calidad de vida para todos. Votaron por un gobierno que se preocupa por la gente y la igualdad de oportunidades. Votaron por soberanía y dignidad. Gracias, hermanos queridos. Siempre fuimos más. Hasta la victoria siempre. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, fue invitado de honor al cambio de guardia en Carondelet, lugar que tuvo la presencia de miles de ciudadanos de todo el país. Una plaza de la independencia repleta de ciudadanos respaldando la democracia fue el escenario del tradicional relevo de guardia, el cual tuvo la presencia del nuevo presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno. Moreno, junto al primer mandatario Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glass participaron de este acto cívico que esta vez tuvo un tinte emotivo, pues el agradecimiento por parte de los ciudadanos hacia Rafael Correa fue masivo. ¡Ale, a la gente, 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 a la gente. Lenín Moreno agradeció el apoyo recibido por los ecuatorianos en esta jornada electoral y se comprometió para continuar trabajando por el bienestar del Ecuador. ...seguir en la línea de favorecer a los más pobres de la patria. Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres de la patria. A ellos está dirigido el plan Toda una Vida. ...está dirigida precisamente a los más pobres. Agradecerle a Rafael por la confianza, por todo lo que ha hecho por la patria, por todo lo que ha hecho principalmente por los más pobres. Por su parte, el jefe de Estado, Rafael Correa, quien se mostró emocionado por este triunfo de la revolución ciudadana, aprovechó para agradecer este respaldo masivo. Este acto también fue la oportunidad para adelantar los festejos de cumpleaños de Rafael Correa, que será el próximo 6 de abril. El mandatario recibió una torta y le cantaron el cumpleaños feliz, con la voz de Moreno al mando. Caterina Morejó, Noticiero Ciudadano. Luego de los comicios de este 2 de abril, ya existen resultados definitivos. El binomio Lenin-Moreno-Jorge Glass son los ganadores de la contienda electoral. Con el 99.40% de las actas escrutadas, el binomio Lenin-Moreno-Jorge Glass obtiene el 51.17% frente al 48.83% del candidato de oposición Guillermo Lazo, esto según datos oficiales proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Entre las provincias que Moreno logra la victoria están Manaví con 66.83%, Guayas con 52%, Inbabura con 55.41%, Los Ríos 58.99%, El Oro 53.77%, Azuay con el 53.67%, Esmeraldas con el 53.80%, Santo Domingo de los Áchilas 52.39%, Santa Elena 60.7%, Sucumbíos 50.45%. Las distintas misiones de observadores internacionales que asistieron al país para vigilar el proceso electoral coincidieron en que el evento democrático de este domingo se desarrolló con total normalidad en las 24 provincias del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Después de 11 años, los ecuatorianos regresaron a las urnas en segunda vuelta electoral. La última ocasión que se produjo un balotaje fue en 2006, cuando el presidente Rafael Correa de Alianza País ganó los comicios al empresario Álvaro Novoa del desaparecido PRIAN. Desde el retorno a la democracia, los ecuatorianos han concurrido a elecciones presidenciales en 10 ocasiones. Sin embargo, solo en dos de ellas hubo primera vuelta. La última ocasión que se produjo un balotaje fue en 2006, cuando el presidente Rafael Correa ganó las elecciones al empresario Álvaro Novoa con 56,67%, frente a un 43,33%. En la época de la transición de la dictadura a la democracia, la segunda vuelta de 1979 debió efectuarse 10 meses después de la primera vuelta, que fue en julio de 1978, debido a intentos políticos de empañar el proceso con un supuesto fraude. Finalmente se dio en abril de 1979 con el triunfo de Jaime Roldós Aguilera sobre Sixto Durán Ballén. En 1984, León Febrez Cordero venció al socialdemócrata Rodrigo Borja, con otra diferencia apretada. Febrez Cordero logró 51,54% frente al 48,46% de Borja. Un hecho similar ocurrió en 1996. La primera vuelta fue ganada por Jaime Nebot, mientras que en segundo lugar quedó Adbalá Bucarán. La diferencia fue apenas de un poco más de 30,000 votos. Sin embargo, en el balotaje, Bucarán ganó las elecciones. Para los comicios presidenciales de 1998, entraron en contienda seis binomios. Los finalistas fueron Yamil Maguat y Álvaro Novoa. En el balotaje se ratificó que Maguat venció con apenas tres puntos de diferencia. En estas elecciones, la diferencia entre Moreno y Lazo es de 230,537 votos, es decir, el 2,34%. Sin embargo, como lo muestra la historia electoral del país, no es la diferencia más apretada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer la primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar, le contaremos cómo se desarrolló el proceso electoral de acuerdo a observadores internacionales. Inicio de Espacio Promocional Ahora, escúchanos en FM. Quito. Ciento seis punto nueve. Cuenca. Noventa y tres punto siete. Manta y Portobiesco. Cien punto uno. Loja. Ciento seis punto cinco. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Fin de Espacio Promocional. Tres misiones de observadores internacionales que asistieron al país para verificar la transparencia y el normal funcionamiento del proceso electoral en esta segunda vuelta coinciden que la jornada democrática que vivió el Ecuador este 2 de abril se desarrolló con total normalidad en las 24 provincias del país. José Mujica, representante especial de la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, destacó que los resultados finales reflejarán la voluntad de la mayoría del pueblo ecuatoriano. En este momento tan importante donde la gente toma una decisión de carácter colectivo como una expresión la más importante de la democracia representativa. Que mañana va a tomar el pueblo una decisión. Podrán estar acertada o no. Y unos la verán de una forma y otros de otra. Pero el otro día la vida continúa. Y es el mismo pueblo. Y ese mismo pueblo va a tener que andar por las calles. Va a estar en el trabajo. Y ese pueblo a pesar de sus puntos de vista que pueden ser diferentes componen un nosotros colectivo que es la nación. Esto no es una guerra. Es una decisión que tienen que tomar. Y como tal hay que cuidarla. La forma y el procedimiento importa. Y hay una garantía. La garantía es lo que vivieron hace pocos meses. Alrededor de 280 delegados de las misiones de observadores internacionales fueron acreditados para observar el desarrollo de la jornada electoral. Por su parte, Alexander Vega, coordinador de la misión de UNASUR, explicó el despliegue de seguridad que realizaron las Fuerzas Armadas para garantizar el orden a nivel nacional. Donde no solo hay parte de tranquilidad, sino donde se confirma el despliegue que se dieron por parte de las Fuerzas Militares. No solo en la elaboración de los documentos electorales, en el transporte, pero sobre todo la seguridad que se le está brindando a todo el pueblo ecuatoriano para que ejerza libremente. Todo transcurre con normalidad. Los puestos y las mesas de votación abrieron a las horas indicadas. Así también Carmen Inbert, jefa de la misión de observación electoral de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEF, resaltó la absoluta normalidad en el proceso. La observación de AWEF, de todos nuestros representantes, apunta a una absoluta normalidad del proceso. Nosotros tendemos a evaluar el proceso desde el viernes, cuando comenzó el voto de las personas privadas de libertad. Pero reitero, esta primera jornada se ha desarrollado con la normalidad esperada, conforme al trabajo desplegado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Cabe recordar que las misiones de observadores internacionales desplazaron a sus integrantes a las distintas provincias del país, para constatar el desarrollo normal del proceso electoral. Además, en cada mesa existieron dos delegados, uno por cada partido político, para constatar que todo se lleve con transparencia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Líderes latinoamericanos felicitaron al presidente electo Lenín Moreno, luego de su triunfo en el proceso electoral celebrado este domingo. Los presidentes Evo Morales de Bolivia, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Juan Manuel Santos de Colombia, Nicolás Maduro de Venezuela, y la exmandataria argentina Cristina Fernández, felicitaron al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. El primer mandatario boliviano escribió en su cuenta de Twitter, el pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicidades, hermano Lenín. Por su parte, Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, escribió, Felicito al compañero Lenín Moreno por victoria obtenida en elecciones EC-2017. Mientras que la exmandataria argentina Cristina Fernández señaló, En cálido y afectuoso saludo, me transmitió su felicidad por el triunfo obtenido y su convicción de que esta victoria no es solo para el Ecuador, sino también para toda la patria grande. Además, el presidente electo Lenín Moreno informó que otro mandatario que se congratuló con su victoria fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien lo felicitó vía telefónica. De igual manera, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, indicó que la Cancillería está recibiendo mensajes de muchos países hermanos felicitando al pueblo ecuatoriano por su fiesta electoral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, YEPI, impulsa las especialidades tradicionales garantizadas, una modalidad de propiedad intelectual que protege los saberes ancestrales culinarios. Con la implementación del Código Ingenios, el reconocimiento de los saberes culinarios ancestrales es una realidad, a través de las especialidades tradicionales garantizadas, certificación otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, YEPI, a determinadas preparaciones gastronómicas que tengan ingredientes y métodos de preparación tradicional. Hasta el momento, el YEPI ha receptado nueve solicitudes. En la lista constan el tamalojano, el motepata de cuenca, zango de verde de machala, encebollado y cocada negra de esmeraldas, las cascaritas de azogues y las chuchucaras de la tacunga. Los principales beneficiarios de esta certificación son las microempresas, pequeños agricultores y actores de la economía popular y solidaria. Uno de los beneficios de este documento es que da valor agregado al producto. En Europa, por ejemplo, las certificaciones tienen un valor de entre el 20% y el 40%, adicional al precio de otros productos. De esta manera, las especialidades tradicionales garantizadas, además de proteger las prácticas tradicionales, darán mayor promoción a la oferta gastronómica típica del país. Y en otro tema, la Casa de la Cultura ecuatoriana inaugurará la Radio Cultura FM. Este medio de comunicación de carácter público tendrá la misión de informar sobre los eventos y la política cultural. El próximo 10 de abril, la Casa de la Cultura ecuatoriana difundirá sus servicios a través del dial 100.9 en frecuencia modulada. Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura, informó que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, asignó a esta institución la frecuencia en FM. Estamos diseñando una radio muy moderna, una radio muy dinámica, que esté acorde con los tiempos. Cultura FM, como se denomina este medio de comunicación, es de carácter público y su enfoque es cultural. Va a estar la FM más orientada hacia públicos más jóvenes, ¿no es cierto?, que son los principales consumidores de cultura en el país y en la ciudad. La Ley Orgánica de Comunicación ordena la redistribución de frecuencias en un 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Ordóñez ve en esta normativa la posibilidad de crear nuevos medios de comunicación. Nosotros nos estamos acogiendo a ese 33% del uso del espectro radioeléctrico que se destina a las radios públicas, esta es una radio pública. Y para la asignación de la frecuencia, Francisco Ordóñez recuerda el marco legal que deben cumplir. Nosotros hemos tenido que hacer un plan de sostenibilidad en el que demostramos que la posibilidad de que este medio se sostenga los próximos 15 años, que es el tiempo para el cual nos han dado la frecuencia, ¿no es cierto? Hemos tenido que hacer un plan de gestión de la emisora, hemos tenido que hacer un proyecto comunicacional, igual que lo hacen todos para concursar. En cuanto a la sostenibilidad del medio de comunicación, Cultura FM ya elabora sus estrategias con instituciones de orden público. Aquí tendrán el mejor lugar para hacer una difusión efectiva de derechos. Desde el próximo 10 de abril, Cultura FM entra en emisiones de prueba y desde el 28 de ese mismo mes, prepara todo un evento en donde se prevé la rendición de cuentas de las autoridades y el inicio de operaciones de un nuevo medio de comunicación público. En este momento hacemos una nueva pausa, quédese con nosotros, al regresar le contaremos lo que sucede en el mundo. Inicio de espacio promocional. ¡Gracias! 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 promocional. Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Las autoridades rusas investigaban la explosión ocurrida en el metro de San Petersburgo como un acto terrorista. Agentes de seguridad informaron que detectaron a tiempo y neutralizaron una bomba casera en otro punto de la red. El presidente Vladimir Putin se encontraba en la ciudad al momento del incidente. Ya hablé con el jefe de los servicios especiales. Ellos y la policía hacen de todo para dar con las causas del incidente y realizar una evaluación de la situación. Diez personas murieron y decenas resultaron heridas por el siniestro ocurrido entre las paradas del Instituto Tecnológico y de Senaya. El maquinista decidió continuar la ruta hasta la estación, lo que permitió proceder rápidamente a la evacuación. Vine de la estación del Instituto Tecnológico. Había humo y olía a quemado. Todos corrían con pánico y lloraban. El ayuntamiento cerró todo el subterráneo y decretó tres días de luto, mientras en Moscú se reforzaban las medidas de seguridad. La jefa de la diplomacia europea envió sus condolencias al pueblo ruso. Por su parte, el presidente estadounidense calificó el suceso como algo terrible. La policía nacional de Colombia incautó 6,1 toneladas de cocaína en Barranquilla, el tercer cargamento más grande asegurado en territorio continental en su historia, con valor estimado de 200 millones de euros. Según informó el Ministerio de Defensa el domingo, la droga pertenecía al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia y otras organizaciones que operan en el norte y oriente del país. El cargamento sería enviado al puerto de Algeciras, en España, cuando efectivos de antinarcóticos descubrieron un contenedor con 20 cajas de chatarra metálica y paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína la noche del viernes, de acuerdo con información de la policía. La compañía que pretendía hacer la exportación contaminada con la droga ya hizo otros envíos a Europa. Actualmente hay una investigación en curso por una exportación reciente de esa firma que está en Altamar en este momento. Este es el último ejemplar impreso del diario Mexicano Norte. El diario anunció el cierre de su edición impresa el domingo y denunció que no existen garantías ni seguridad para ejercer un periodismo crítico. En la nota editorial titulada Adiós, explicó que el asesinato de su colaboradora Miroslava Bridge, ocurrido el 23 de marzo, hizo reflexionar al director Oscar Cantú, quien dijo no estar dispuesto a que ni uno más de sus colaboradores pague con su vida el precio de la profesión. La verdad no se calla, ni con muertos, ni con balas. El diario circulaba en la norteña Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde la periodista de 54 años realizaba investigaciones sobre narcotráfico, crimen organizado y corrupción política. En sus 27 años de publicación, el diario recibió ataques de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, según indica el texto. El cierre también responde al irresponsable incumplimiento de pagos por servicios prestados a entidades gubernamentales. Bridge se convirtió en la tercera de cuatro periodistas asesinados en el país en marzo, un mes de violencia sin precedentes, según la ONG de Protección a Periodistas, artículo 19. Estados Unidos lleva a cabo una veintena de bombardeos adicionales en el Yemen contra militantes de la caída en la península arábiga desde mediados de la semana pasada. Ha sido anunciado el Pentágono, que ha añadido que la aviación estadounidense ha llevado a cabo más de 70 ataques aéreos desde el pasado 28 de febrero contra militantes, infraestructuras y equipamiento de la organización yihadista. Al menos cuatro supuestos miembros del grupo han muerto en un ataque con dron contra un vehículo en la provincia meridional de Avian, una de las muchas en las que opera el grupo y su filial Ansar al-Sharia. La administración Trump ha dicho que los ataques responden a una campaña para reducir la capacidad de los yihadistas de coordinar ataques en el extranjero. Un trabajo delicado, restaurar uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo, el Gran Bazar de Estambul. En sus 550 años ha visto de todo, incendios, seísmos, incluso una persecución en moto de James Bond por los tejados. Las autoridades locales esperan que la restauración impulse el turismo, que ha caído tras la oleada de ataques terroristas en la ciudad. Por supuesto está el tema de la caída de visitantes este año, pero el Gran Bazar tiene su propio ejército para luchar, los comerciantes. Hay alrededor de 3.000 tiendas y 30.000 empleados. El Bazar encabezó la lista de los lugares más visitados del mundo en 2014. Pero el turismo en Estambul cayó un 26% desde los atentados de 2015 y 2016, atribuidos a la guerrilla kurda o a los yihadistas del grupo Estado Islámico. La renovación del histórico mercado comenzó en el mes de julio de 2016. Los comerciantes esperan que la restauración y el aumento de la seguridad atraigan de nuevo a las multitudes. Turquía es Estambul. Estambul es el Gran Bazar, la mezquita de Sultanahmet. Y creo que la restauración tendrá un impacto positivo, por supuesto, al menos cuando esté terminada. Habrá aire acondicionado en el mercado en verano y las temperaturas en invierno serán más agradables. Y estas cosas atraerán más visitantes. Es bueno que haya renovación. Eso no es malo. Este país necesita mejorar. Mira, está medio en ruinas. Hay agua ahí arriba, hay agujeros sobre las tiendas. Las autoridades dicen que las obras de 50 millones de euros llevarán al menos cuatro años. Pero, además de la restauración, es la estabilidad política la que ayudaría de verdad a que el mercado vuelva a ganar dinero. Amigas y amigos, muchas gracias por su amable sintonía. Hasta aquí llegamos con la tercera entrega de noticias. Y conmigo nos veremos mañana a las 7 en punto con más información. Muy buenas noches.